Es una práctica delictiva que tomó fuerza desde 2022, donde grupos criminales empezaron a levantar estructuras para convertirlas en centro de operaciones de sus actividades ilícitas. En lo que va del año a nivel país, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares ha retirado más de 300 construcciones, la mayoría tomadas por organizaciones criminales. Se hacen los monitoreos constantes, se dan las alertas y se procede con los retiros. Los operativos se hacen cada semana en conjunto con la Policía y las Fuerzas Armadas y se proceden a retirar las construcciones ilegales. Gran parte de estas construcciones se ubican en Guayas y Santelena. Mientras que en Esmeraldas recuperaron dos planes habitacionales, el Coral y Atacames, donde bandas delictivas desalojaron a propietarios para tomarse los lugares como punto de concentración de integrantes de diferentes mafias. Tal como sucedió en el noroeste del puerto principal, en el sector de sociovivienda, donde meses atrás, en un mega operativo, fueron capturados 18 sujetos, que son procesados por el delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierra. Dentro de esta área reservada de seguridad accionada la mañana del miércoles. En un gran despliegue por parte de la Fuerza Pública, en el distrito Nueva Prosperín, en el noroeste de Guayaquil, se detectaron 17 viviendas que eran utilizadas por bandas criminales para la denominada Escuela de Sicarios. Casas incluso utilizadas como aulas de ellos para enseñar cómo tener retenida a una persona secuestrada. La Secretaría que toda vivienda que esté levantada y que sea legal se va a tumbar. Así es, se hace el retiro de la construcción. En total en esta zona, 10 construcciones levantadas en menos de un mes fueron derrocadas. A la fecha, 37 personas han sido detenidas a nivel nacional por el uso ilegal de suelo, de violación a la propiedad privada y tráfico de tierras. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el tráfico de tierra con pela privativa de libertad de 3 a 5 años y por violación a la propiedad privada de 6 meses a 1 año.